¿Qué? Al fin te lo han contado, amor. Bueno, ya conoces mi defecto. Si anduve con este y con aquel, con esta y con aquella, con esto y con aquello. ¿Qué te vas a hacer de mí? No, no digas nada, no comprendo. ¿Qué temes de un hombre como yo? Te vas a hacer mucho mal. Eso no es cierto. Fue rodado de hasta para allá, de todo y sin medida. Te juro por ti, que nunca llorará, por lo que fue mi vida. ¿Qué? Al fin te lo han contado, amor. Seguro te han dicho, ten cuidado. Que un hombre que ha sido como yo, acaba por volver a sus pasados. No, no puedo responder, amor. Lo único que sé es que te amo. Y en eso, no hay fuerza ni ley, que lo pueda mover. Eso es sagrado. Esto es sagrado. ¿Qué? Al fin te lo han contado, amor. De todo y sin medida. Yo te juro por Dios que nunca llorará Por lo que fue mi vida Fue rodado de acá para allá Sin el todo y sin medida Yo te juro por Dios Que nunca pararán Por lo que fue mi vida Yo te juro por Dios